No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene ningún deporte, todo me agrada de ti No tiene deporte, todo me agrada de ti